Si nos miramos que hay un container para allá, hay una tribuna dentro. La tribuna no está nuevo, pero la idea está en la etapa. Más un costo que hay, lo compran un nuevo más para poner. Pero mirando el tiempo que estaba corto, decidí que ahora hay un buen precio en la tribuna. Nos hagan aquí un buen precio en la Holanda. Que nos compran la tribuna de segunda mano, en buena condición, y que después nos podemos usar también en otro fiel para seguir desarrollando el saque. Dicón me dice ahí, para jugar en la internacional, toda la gente que viene a este sitio, me está sentado. Que es parte de Paranaguay, eso no está válido más. Para que se ponga en la casa, esa es donde se regla, que es un buen mes, que es parte de ahí, que es turgen, que visitar el estadio, Mestre, por, tiene un stulpe sin arriba, y eso es ahí. La tribuna va a estar armando, también entre el Jogore aquí para el 8 de marzo. Luego tiene un cambio total con la tribuna de armando. Para que se ponga en la condición para jugar en la internacional. Si yo mira, bueno, tiene más de un milenio que va a estar, en teoría después lo sigue amplio. Pero también si, en juego de bala, al fútbol, también viene algo, la no me dice, hop y aclarativo de Moneiro, que es turna también de manera pancayente. Que me dice, también, si, el test aquí también toma el lugar día 10. Me dice, me dice, que para el juega día 10 también, de mes, lo tiene la parte de la invitación de la invitación. Y si lo va a estar arriba de la falta, lo tiene una tribuna también que va a estar armando especial para el invitado, especial día ahí, entonces, que tiene la tribuna también que va a estar armando, para el fanático, para el día ahí. Y la idea también está, también, que el FFA, lo va a cobrar, también, para entrar en el día, para el Sina Borrase, también, un test con lo va a estar, también, para el turco, para funcionar a la misma manera, para el día 28, que nos tiene el juega internacional ahí, el turco, porque, según el plan, con la invitación, con la invitación, para el lugar que estamos, como el club, para el partido, para controlar los trabajos, y nosotros por las pastas ahí también es bueno, porque, también, me dice, que nosotros pasamos dos testes, que tenemos que hacer una propia parte del VL, y también se ilustran, y, también, con orgullo, me dice, me dice, de manera presidente, que nuestra VL está de 3 millones en Caribe, y, entonces, nosotros como banheiro, nos sentimos más ropa y orgullosos para la nominación ahí. En entonces, la propuesta de Paribas no está de oficio en el país, que es para el plan del Ponto de la Tico. La Tico se separa ahora, desde la Tico. Pero no hay deputados que les senten la Tico. No se permiten ponerla en el Congacave. Pero si no les entendemos que la Tico ya está organizando con la Tico, es porque hay que conseguir el regal. Porque si hay que tener la regla, porque nuestra seguridad tiene que tener. que es muy bueno para el pueblo cumplir con todo lo que nos vamos a seguir. Me tengo visto también que nosotros tenemos comisiones que nos vamos a reunir para llegar a todos los puntos de seguridad, de promoción, de infraestructura, todas las cosas que nos vamos a seguir. El día 28, las cosas que nos vamos a aceptar, de manera que nos vamos a seguir. Como esto también dis哦. Pero no vamos a permitir que la sinora no es la riga, no nos vamos al al Greece.